¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, llama al número gratuito 900 120 121 o entra en su página web arrenda.es. La Comisión Europea presentó ayer su segundo informe sobre Estado de Derecho en los países. Miembros, el comisario de Justicia de la Unión, Didier Reinders, en declaraciones a El Mundo, ha reconocido que la cuestión judicial es un problema en Polonia, pero también en España. Los ataques del gobierno de Pedro Sánchez a la justicia podrían atentar contra los principios del Estado de Derecho que fija la Unión Europea, que advierte a los socios de que deben abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces individual o colectivamente, o del Poder Judicial en su conjunto. En los últimos días, el Ejecutivo ha recrudecido sus acometidas contra el Poder Judicial después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional declarase ilegal el confinamiento decretado durante el estado de alarma. Pedro Sánchez presionó al presidente del Tribunal, Juan José González Rivas, que acabó votando en contra de la sentencia que declaraba ilegal el confinamiento, junto a los jueces llamados progresistas que lidera Cándido Conde Pumpido. También la vicepresidenta, Carmen Calvo, intentó presionar a la vicepresidenta del Tribunal, Encarnación Roca, pero sin éxito, ya que ésta votó a favor y denunció esa llamada en las deliberaciones. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tras conocerse el veredicto, acusó al Tribunal Constitucional de efectuar elucubraciones doctrinales que no deberían plasmarse en las sentencias. El gobierno hizo lo que tenía que hacer con el confinamiento. El gobierno actuó con arreglo a la legislación y muchas veces, y esta sentencia, y usted lo ha dicho bien, responde a lo que yo llamo elucubraciones doctrinales. Y la ministra de Derechos Sociales, la podemita Ione Belarra, aseguró que son los jueces los que le están haciendo la oposición al gobierno. Las sentencias judiciales, aunque salgan adelante por un solo voto de diferencia, son tan legítimas como las unánimes. Y llama la atención que la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, para defender al gobierno, trate de cuestionar la credibilidad del tribunal, evidenciando la división de opiniones entre los integrantes del pleno, con seis magistrados que han optado por el fallo, frente a otros cinco que se han opuesto. El gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los seis magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado la resolución conocida hoy, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros cinco magistrados del mismo órgano. Sergio Cebolla, miembro de Abogados por la Libertad, ya advirtió, desde el principio de la pandemia, de la posible ilegalidad de algunas de estas medidas. Don Sergio Cebolla, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. ¿Qué le parece que el Constitucional haya determinado que fue ilegal ese confinamiento decretado en el Estado de Aralma? Bueno, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la ley orgánica, en régimen de alarma, excepción y sitio, el posicionamiento del tribunal constitucional es de manual, es de libro, conforme a la Constitución, es impecable. Es absolutamente impecable y no podía ser de otra manera. ¿Y qué le parece que la propia ministra de Justicia haga una declaración institucional poniendo en cuestión ese fallo porque simplemente salió adelante por un voto de diferencia? Bueno, me parece lamentable. Me parece lamentable, como has dicho en el informe de preocupación acerca de los incumplimientos del Estado de Derecho y la situación de la administración de justicia, es lamentable que existan declaraciones. Es decir, el propio respeto a la independencia de poderes y a la separación de poderes obliga a que verdaderamente tendrían que haber hecho una nota de prensa muy escueta, respetamos la resolución judicial y no hacemos comentarios. Ya está. Ese tendría que haber sido el posicionamiento de un gobierno que respeta el Estado de Derecho, que respeta la Constitución, que respeta la democracia de los partidos que ellos dicen y tendrían que haber sido respetuosos, cosa que no son. Si no son respetuosos es con la libertad y han tenido secuestrados a cuarenta y tantos millones de españoles durante tres meses, incumpliendo el más elemental principio de lectura literal de lo que es la Constitución y de la lectura literal de lo que es el Estado, las leyes orgánicas de cesión, alarma y sitio, en contra de los criterios de sus propios asesores jurídicos. Entonces, es muy grave y pone de manifiesto un síntoma más de lo que está pasando en nuestro país con este gobierno liberticida. Llaman la atención también las palabras de Margarita Robles cuando habla de elucubraciones doctrinales. ¿Qué le parece que estos jueces metidos a ministros pongan en cuestión justamente las decisiones judiciales? Pues pone de manifiesto que los que tendrían que jamás salir de la judicatura, porque son jueces y tendrían que estar siempre en la judicatura y que no hubiera esa traspase de poderes. En eso consiste la independencia, en que cada poder, el poder judicial, pues esté siempre juzgando y frenando el abuso del gobierno, que esa es la esencia de una auténtica democracia, que el poder judicial frene al poder de gobernar. Y parece que lo ha olvidado y que el negocio de su ideología actual pues le hace olvidar cuando ella era jueza y le gustaba que respetaran su trabajo. Habrá que recordárselo, claro. Pues en esta ocasión nos da la impresión de que está habiendo excesivas injerencias por parte del ejecutivo en el judicial, ¿no? Bueno, lo hay desde el punto y ahora que el Consejo General del Poder Judicial es elegido por el reparto del botín del Consejo General del Poder Judicial es eso, pues repartido entre los partidos y quieren controlar hasta el último detalle que no pueden ni deben controlar en un Estado auténticamente democrático. Y esta vez, porque la situación era flagrantemente abusiva, una situación muy grave, cuando se tiene controlado o confinado a la población que tiene bajo tu control en contra o sin cumplir la legalidad vigente y constitucional y la ley orgánica, se puede estar cometiendo un delito de lesa humanidad y nosotros el colectivo Aguado por la Libertad con el Movimiento por la Libertad vamos a llevarlo a la Corte Penal Internacional para que respondan por este tipo de delitos, ¿no? Es decir, jamás ha habido en la historia democrática de nuestro país un atentado tan grave contra los derechos humanos, contra los derechos fundamentales, contra los tratados internacionales y esto no va a quedar impune. Y una cosa más, don Sergio, ¿de qué nos sirve que ahora llegue esta sentencia del Constitucional cuando el daño ya está hecho? Bueno, efectivamente el daño ya está hecho y aquellas familias que han perdido sus negocios eso es irreparable. Aquellas personas que se han perdido la vida porque se han suicidado es irreparable. Aquellos niños que han abandonado las escuelas porque las han cerrado las mismas durante el confinamiento eso es irreparable. pero desde el punto de vista del futuro de una democracia auténtica es muy importante que esto nunca más vuelva a ocurrir. Por eso era tan relevante y tan trascendental que los derechos y las libertades públicas no pueden ser no pueden ser avasalladas ni pueden ser quitadas del medio si no es por los causas legalmente y constitucionalmente establecidas. Y si usted me puede a mí me puede a mí vulnerar mis derechos siempre que lo haga por el procedimiento adecuado. Vulnerar no es la palabra adecuada. Usted no puede restringir mis derechos si no lo hace conforme a las declaraciones de los principios de Siracusa y conforme a la normativa y la legalidad vigente. En democracia las formas son muy importantes y cuando se trata de restringir derechos y libertades fundamentales más todavía. Por eso es muy importante este posicionamiento del Tribunal Constitucional. Pone de manifiesto que la deriva liberticida de este gobierno pues va a ser frenada por el poder que tiene obligación de defendernos y de frenarlo que es el poder judicial. Don Sergio Zaboya de Abogados por la Libertad muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Almudena ¿qué evidente merece? Bueno yo creo que lo que estamos asistiendo desde un tiempo a esta parte es decir desde que gobierna Pedro Sánchez después de decir que no podría dormir si pactaba con Podemos y luego pactó es a un giro autoritario porque lo que está sucediendo con los jueces es muy grave es decir tú no puedes estar continuamente no solo como hablábamos antes de la memoria intentando liquidar la concordia de la transición y la idea de la transición es que tampoco puedes estar deslegitimando continuamente las instituciones lo hemos visto si es que al final ¿por qué decretan el estado de alarma que no de excepción? Para no tener que pasar por el Congreso porque el estado de excepción te obliga a la ley a pasar una vez al mes por el Congreso y no puedes chulear a las instituciones pero es que luego cuando hay una sentencia que te dice oye que lo hiciste mal porque tenías que haber decretado otro estado de excepcionalidad ¿vale? que era el de excepción en lugar del de alarma cogemos y arremetemos contra los jueces pero es que esto no es admisible yo creo que se están pasando me parece lógico que haya preocupación en Europa tenemos también lo del Tribunal de Cuentas lo que está pasando con el Tribunal de Cuentas pero es que hemos tenido historias también con el Tribunal Constitucional con el Consejo General del Poder Judicial entonces aquí yo he oído que es que los jueces están haciendo la oposición al gobierno no los jueces están en lo que son que son un poder independiente que hay que respetar y ese es el gran problema que no se está respetando esa independencia judicial me parece que que se sepa que la vicepresidenta de gobierno Carmen Calvo llama a Encarnación Roca para oye a ver qué va a pasar qué vas a votar jolín es que son cosas graves entonces no me extraña que desde la Comisión Europea hayan alertado cuidadito no sólo con Polonia que todos sabemos que en Polonia también están haciendo barbaridades esto es así sino cuidado con España porque es que esto no va por buen camino y sobre todo una cosa cuando sucedió lo del Consejo General del Poder Judicial Europa ya nos lo dijo muy claro como juguéis con la independencia del Poder Judicial os vais a jugar los fondos de resiliencia y recuperación y es que ahora parece que es que es más importante presionar a los magistrados que el ayudar a los españoles Rad pues yo creo que en un estado democrático el Poder Judicial es el máximo órgano y el que tiene la última palabra el que controla también las decisiones gubernamentales 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 del país y presionar el Poder Judicial es una forma de dictadura también es igual lo que pasa en Hungría que tanto criticas es que Orbán también cuando toma una decisión presiona el Poder Judicial en su país para aceptar sus decisiones por lo tanto el Poder Judicial tiene que estar por encima de todo tiene que estar al margen de todo y tiene que tomar decisiones no hay que criticar las decisiones del Poder Judicial y parece que Sánchez cualquier órgano el que no está de acuerdo con él lo critica es que es como es contra él es contra sus sus decisiones y sus objetivos y esto no es y aparte Sánchez está jugando con el pan de los españoles porque si Europa corta el grifo y no paga las ayudas para España pues a ver paga y vámonos ¿de dónde vamos a sacar dinero? Yo sé que el tema para lo común de la ciudadanía es un tema muy complejo pero hay cosas que hay que explicar y que no se están explicando el Tribunal Constitucional tenía que haber sido renovado el Tribunal Constitucional se pactaba siempre por PSOE y por el Partido Popular y el Partido Popular tras perder las elecciones no quiere renovar el Constitucional ¿por qué no lo quiere renovar? pues a lo mejor sentencias como estas lo explican hablar de la independencia judicial pues queda muy bien pero de los seis magistrados que han hecho la sentencia cinco fueron designados por el Partido Popular y aquí nadie critica la independencia judicial cuatro de ellos han colaborado con la Fundación FAES presidida por José María Zanar ¿analiza a los jueces también del PSOE? Sí, sí, sí Conde Pumpido no va a ser uno lo voy a analizar todo Conde Pumpido no va a ser uno de ellos los cinco fueron designados por Mariano Rajoy uno de ellos se enteró de su designación se enteró de su designación por una propia llamada del entonces presidente del gobierno es que cuando se habla de la independencia judicial oye también hay que explicar esto ¿no? esta es la independencia judicial que tenemos en España una la magistrada fue designada por Convergencia y Unión y ha virado a posiciones del PP entonces esto hay que explicarlo ¿no? pero bueno y este es el tribunal constitucional que tenemos que debería haber sido renovado que no ha sido renovado que algunos magistrados ya han cumplido su mandato y esta sentencia pues hay que explicarla también en base a este contexto que tenemos además una sentencia un tribunal constitucional totalmente dividido y muy cuestionable porque las medidas que se han tomado en España son prácticamente iguales a las que se han tomado en Europa y en todo el mundo y eso también es decir la verdad bueno de todas formas con respecto a que no se ha renovado es verdad no se ha renovado tampoco el Consejo General del Poder Judicial pero claro ¿por qué no se ha renovado? porque no quiere perder el PP la mayoría no es que te lo iba a explicar pero no me has dejado pero me vais a dejar que lo explique entran gente de Podemos radicales radicales no sé ¿me podéis dejar que hable en nombre del Partido Popular? no sé a lo mejor se me ocurre gracias vamos a ver no se ha renovado primero porque hubo varias elecciones generales seguidas quiero recordar lo cual hacía imposible porque tú no puedes renovar en mitad y luego ¿qué es lo que ha sucedido? el Partido Popular sí quería negociar pero ha puesto condiciones una de ellas es que los de Podemos las manitas fueras de la justicia cosa que a mí me parece estupenda otra de las condiciones que ha puesto es que se modifique la ley para que los jueces sean elegidos por los jueces que es algo que además vamos a llevar en el programa electoral y que ya llevaba Pablo Casado y que yo espero que se cumpla porque es verdad y ahí te voy a dar parte para que todos sean conservadores ya no hayan nada no, no, no te voy a decir por qué no, es mucho más serio que esto Chema es mucho más serio que esto el problema no es si uno dio un curso en FAES o el otro en la Fundación Ideas o si es no, el problema es que en España nos hemos acostumbrado desde hace muchísimos años esto yo no estoy hablando de ahora a cada vez que se habla de un juez decir pero este es progresista o conservador y eso es lo tremendo y esto desde cuando desde 1985 en que liquidamos el espíritu de la Constitución y decimos venga los jueces los eligen los políticos y esto lo he criticado toda mi vida y lo voy a seguir criticando yo creo que los jueces los deben elegir los jueces y que un juez puede tener la ideología que quiera me da igual además si da una conferencia para FAES para la Fundación Ideas o se va a la tuerca me da exactamente igual lo que tiene que ser es independiente en el ejercicio de su cargo yo creo que los jueces españoles lo son lo que no se puede hacer es que cuando hay una sentencia que no me gusta sacar a paseo que se ha dado conferencias en FAES o ha dado conferencias en la Fundación Ideas que me da igual que me da lo mismo yo creo que hay que respetar siempre la independencia y de verdad que lo que no es admisible son las llamaditas o sea el Partido Popular tú dirás es que no ha renovado pero es que el Partido Popular no obligó a Carmen Calvo a llamar a Encarnación Roca eso seguro que no estoy segura que Teo García Ejean eso no tuvo nada que ver tú que opinas que me parece sorprendente decir que Podemos no se meta en la justicia pero eso sí son totalitarios pero el papel de Vox con sentencias favorables hacia Vox empieza también a ser un poco preocupante en el otro extremo y luego ya habrá que contar la verdad no se produce una renovación porque parte del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo da el traste con lo que ya estaba pactado y también hay que ser sinceros ¿por qué el Partido Popular prefiere que lo elijan las asociaciones de jueces? porque mayoritariamente son conservadores y así se aseguran o sea ya los estigmatizamos como a las mujeres en los años 30 que es que no podían votar decía la izquierda porque iban a mí y se las condicionaba el cura pero es que esto es verdad y esto habla fuera de cámara con muchos dirigentes del Partido Popular y lo reconocen entonces yo creo que la ciudadanía cuando habla de la politización de la justicia tiene que tener todos los elementos para saber lo que está pasando y creo que también es muy interesante pues eso efectivamente las seis personas una fue nombrada por FIU pero está cercana al Partido Popular últimamente ¿qué es eso de cercana al Partido Popular? ¿que se ha tomado un café con alguien del PP? o dos pero es que ¿qué tipo de cercanía es? las cinco personas fueron designadas por el Partido Popular las cinco personas los cinco magistrados han estado en curso reitero de FAES que era la fundación del Partido Popular y presidida por José María Aznar entonces como yo llevo escuchando tanto tiempo lo de la politización de la justicia pues también me gustaría que los espectadores vean que sí que el problema este es el problema que tenemos pero si yo creo que los espectadores saben perfectamente que se habla de conservadores y progresistas hay un problema pero hay un problema que no sé por qué no se quiere remediar entonces ¿por qué no vamos a que los jueces los elijan a los jueces? porque ya ¡ah! con prejuicio lo que tú has dicho! es que los jueces no van a ser muy de izquierdas no van a ser muy de Podemos de verdad es lo mismo que decía Margarita en el que en los años 30 cuando decía que no voten las mujeres porque las condiciona el cura que no hombre que no que no podemos ir con esos prejuicios por la vida que tú tienes que coger al juez y tiene que ser imparcial en el ejercicio de su cargo todos los jueces tienen ideología esto es como cuando yo veo un periodista que me dice es que yo soy objetivo digo mentira tú lo que tienes que hacer es separar información de opinión porque objetivos no somos ninguno todos tenemos nuestra ideología nuestros prejuicios y vemos el mundo a través del caleidoscopio de nuestras creencias y de nuestra forma de ser y un juez tú lo que le tienes que ser es exigente en que aplique la ley porque es que además en el derecho romano las interpretaciones eso que Margarita Robles decía elucubraciones están muy limitadas esto no es el derecho de la Commonwealth que el juez puede directamente crear el derecho en España las fuentes del derecho son muy claras es algo que no se da entonces a mí eso me parece un poco una historia para justificar el decir no que a los jueces no los elijan los jueces y quién los elige y si los eligen los ciudadanos a mí me sorprende que este debate solo se tenga cuando el Partido Popular ha perdido las elecciones yo lo llevo teniendo años y gobernaban otros aquí ha gobernado el Partido Popular se rajó y nombró y hizo su designación el PSOE respetó que no era el ganador y que por tanto había una mayoría conservadora porque eso también es defender y cuidar la democracia cuando tú coger y respetar y decir pues mira no soy el partido más votado en las urnas por tanto en los órganos tiene que haber mayor presencia conservadora y eso en no aceptar esa derrota es lo que está pasando y se habla de un cambio de modelo justo cuando el Partido Popular no, no ya iba en el programa iba en el programa antes porque mucha gente inteligente porque en Génova hombre pues hay gente que sabe mucho de esto y dice la mejor forma de asegurarnos la tendencia conservadora del Tribunal Constitucional por ejemplo es que lo designen los jueces y eso que se cuenta en las tertulias sin cámaras cuando no hay cámaras y que se cuenta en las comidas entre políticos y periodistas pues estaría bien que la gente lo supiese porque lo que se está haciendo es una operación para engañar a la ciudadanía respecto a la politización de la justicia y me parece de sumarios y tú lo sabes que afectaban a corrupción del Partido Popular que han caído en manos de jueces dizque conservadores y que no han sido favorables al Partido Popular porque ese juez lo que está haciendo es ser juez claro es que ese es el tema y hay que respetar sus decisiones es un debate ha habido decisiones judiciales al Partido Popular en materia de corrupción ha favorecido por ejemplo alargando los procesos y otras que le han perjudicado notablemente y resulta que el conservador era supuestamente conservador el juez quiero decir que al final tú tienes que respetar la independencia judicial es que lo que no podemos hacer es sacar la lista de jueces y señalarlos no es que este fue una vez a no sé me da igual de izquierda o derecha es que no puedes hacer eso tienes que entender que el poder judicial es un poder aparte del ejecutivo y el legislativo por cierto algún día me encantaría abrir el debate de cómo no se separan ejecutivo y legislativo porque eso también sería maravilloso para incidir en la democracia en fin veremos qué es lo que ocurre por cierto que hablando de política Ciudadanos se desintegra después de la convención del pasado fin de semana en la que la formación decidió reinventarse hacia el liberalismo como máxima programática y se rechazara la fusión con el Partido Popular Inés Arrimadas ha iniciado una purga para eliminar a quienes no le son afines eso ha desatado una rebelión que se ha iniciado en Lérida la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lérida Ángeles Rívez recibió ayer un correo electrónico de la Dirección Nacional exigiendo que abandone su puesto y se lo ceda a su adjunta a María Borrell que sí estuvo invitada a la convención así lo explicaba A mí me llega a las 11 de la mañana al correo del Grupo Municipal un requerimiento de asuntos institucionales del partido en el que simplemente se dice en base a los artículos XX del estatuto y de organización os instamos a que se haga la oportuna remodelación para que la portavocía la ostente María Borrell Reves hacía estas declaraciones hoy mismo acompañada por Miguel Ángel Ibáñez fundador de Ciudadanos y líder de la corriente llamada Renovadores que ha expresado su temor de que todo esto pueda ser una purga que vaya a más Lo que nosotros nos tememos es que esto pueda ser la punta del iceberg que esto sea el inicio de una purga una vez pasada la convención un inicio de una purga de toda aquella persona o cargo público que se haya manifestado a favor de una renovación del partido y de una asunción de responsabilidades políticas por parte de la dirección Pues ya es lo que le faltaba a Ciudadanos que está en caída libre en las encuestas que últimamente ha perdido la confianza de los que fueron sus socios de que ya nadie se fía de ellos que trataban de reinventarse en esta convención del fin de semana Almudena delicado asunto ¿no? Me acabo de enterar que han tenido una convención el fin de semana la verdad pero fíjate en lo que hablabas de Ángeles Ribes yo conozco Ángeles Ribes debo decirlo porque como soy periodista aunque ahora circunstancialmente esté en política yo le he hecho entrevistas estaba de colaboradora en La Razón que es el medio en el que yo estuve trabajando los últimos años y en el cual estoy en excedencia y la conozco y la verdad es que la noticia me ha sorprendido mucho porque si hay alguien en Ciudadanos de Cataluña junto con Jordi Cañas nombres muy conocidos el propio Miguel Ángel Ibáñez etcétera etcétera que ha defendido que no puede haber equidistancia entre el constitucionalismo y los separatistas y que ha estado siempre dando la cara por los constitucionalistas para mí es Ángeles Ribes es una de esas personas a mí no me gusta hablar de lo que hacen en formaciones de adversarios evidentemente como no me gusta cuando los de Vox Sociedad no se ponen a hablar de cosas internas del PP pero vamos yo le mandaría un abrazo muy grande a Ángeles Ribes no sé qué hará su partido yo no me meto en las situaciones internas pero sí debo decir que mi impresión de ella siempre ha sido que es una constitucionalista a la que yo recuerdo sitiada en el ayuntamiento de Lleida porque me llegaron esas imágenes a la razón en el famoso 7 de septiembre cuando todos estos líos que había allí cuando el famoso golpe prestado y ella sitiada en el ayuntamiento rodeada por separatistas y recuerdo perfectamente las imágenes de Ángeles Ribes que se negó a salir por la puerta de atrás y salió por la puerta principal del ayuntamiento y esa es Ángeles Ribes efectivamente Ángeles Ribes la labor de política no le ha sido fácil por la deriva del llamado proceso y no se lo han puesto fácil y es cierto que ha desempeñado un papel muy interesante y muy valioso yo creo que que Ciudadanos tenga problemas no es una buena noticia creo que las ideas de Ciudadanos el espacio de centro un partido que pudiese ver hacia dónde iba en qué momento el gobierno a veces pactar con la izquierda a veces con la derecha con el Partido Popular con el PSOE era necesario en este país el problema es que cuando un partido que se dice liberal pacta con la extrema derecha como ha ocurrido con Vox y necesita el concurso de la extrema derecha por ejemplo para gobernar en Andalucía a futuro pierde la credibilidad y se queda muy dañado y creo que hay algo que a Ciudadanos no se le ha perdonado por parte de los españoles y era que podía ser estar gobernando con Pedro Sánchez con el Partido Socialista y que al final no aceptó la gente no se le ha perdonado porque al final está Podemos en el gobierno hubo una repetición electoral y de ahí comienzan los problemas en Ciudadanos uno acercamiento con la extrema derecha un partido liberal no puede nunca pactar con la extrema derecha dos el no haber sido valiente y el no haber dicho la mayoría quiere un gobierno del PSOE en estos momentos vamos a ser útiles y hacer eso pero que extrema derecha que estás hablando sí de Vox y los socialistas tienen el derecho de pactar con la extrema izquierda con Podemos creo que a ver Vox yo no soy de Vox estoy diciendo que fue un error y que así lo han dicho los ciudadanos pero Vox es un partido constitucional le han votado unos cuantos millones de personas y hay que respetarlos ya Podemos también y Podemos también hay que respetarlos pero como los socialistas han pactado con Podemos pues los ciudadanos también pactaron con el PP y que es Vox una gran mayoría una gran mayoría de los españoles la gran equivocación fue de Ciudadanos y Ciudadanos era la verdad que es un apelo que está pasando a Ciudadanos porque era un partido al principio con Rivera pues tenía buen objetivo buenos planteamientos buenas ideas pero el gran error que han cometido sobre todo Inés Arribades pues en Cataluña cuando ganaron las secciones en Cataluña y no se presentaron para gobernar en Cataluña ese fue el gran error y y quien acabó con el partido pero Inés Arribades está trapecheando dentro del partido y es un partido ha mostrado que es un es un partido que traiciona a sus socios que ha traicionado el PP y y es un partido que que bueno hoy día no es de confianza yo espero que se levantan algunos dentro del partido para construir otra vez este partido si no pues finalmente terminan salvándose la su carrera política Arribades entrando o pactando con el PP un segundo solo un apunte después de que Inés Arribades se presentase en Cataluña y tuvieran unos resultados estupendos Albert Rivera y Pedro Sánchez podrían haber sumado una coalición amplísima la mayoría de los españoles decidieron que el PSOE era el partido no ha votado ciudadanos tener muchísimos escaños 57 y el problema es que Albert Rivera prefirió competir con el PP y convertirse en el PP y no coger y asumir un papel que es interesantísimo que es el partido bisagra que puede condicionar las mayorías y llevar al centro a traer al centro al partido popular y al PSOE después de eso Albert Rivera y Ciudadanos perdieron 47 diputados por no haber facilitado la investidura al gobierno de Pedro Sánchez cuando no han tenido problemas en apoyarse con vos y con la extrema derecha en otros lugares para gobernar y eso a un partido que se llama Liberal le ponen aprietos dicho lo cual yo no celebro que Ciudadanos atraviese problemas porque creo que es un espacio político interesante que ojalá tuviese cabida en España porque eso permitiría a votantes críticos de una ideología y de otra en determinados momentos pues convertirse en un partido refugio y muy necesario y en esta España de crispación y de extremos pues es una pena yo quería hacer un análisis quizá un poco más de fondo de lo de Albert Inés y es lo de Liberales lo del partido Liberal Ciudadanos quiero recordar que Ciudadanos nació como un partido de centro izquierda en Cataluña nace así que gran parte la mayoría de sus bases en aquel momento venían del PSC también recogían partes del Partido Popular ¿por qué? porque había una percepción en Cataluña de que los partidos tradicionalmente constitucionalistas habían dejado tirados a los constitucionalistas y yo creo que ahí ya empiezan los bandazos de Ciudadanos el problema de Ciudadanos es que nace como una fuerza frente al independentismo muy necesaria y muy respetable en aquel momento pero claro con una amalgama que no le permitía articular un discurso ideológico en muchas cuestiones ¿no? escuela comprensiva a favor o en contra pues no se podía decidir porque había los que estaban a favor los que estaban en contra por otra parte luego efectivamente coincide en el análisis que has hecho del error de Albert Rivera pero quiero señalar también un error que para mí es el principio del fin y lo que ya lleva a la situación en que está hoy Ciudadanos que ahora son liberales ya no son de centro izquierda y es cuando Inés Arrimadas gana las elecciones en Cataluña y renuncia a presentarse a la investidura para mí ese es el error nuclear que comete Ciudadanos porque es un partido que nace en Cataluña con el discurso claro frente al independentismo en esos años en que la gente por fin se atrevía a sacar a los balcones la bandera de España para hacer frente a los de las esteladas se ganan las elecciones yo celebré aquello que hubiesen ganado unos constitucionalistas vamos como si hubiese ganado el mundial de fútbol y no se presenta la investidura y lo que es peor y se va de Cataluña y es que ahí era la segunda derivada y luego sigue el camino de Albert iba a decir sigue el camino de Albert porque Albert también había dejado Cataluña y se va a Madrid a partir de ahí es la debacle y yo creo que que ahora Ciudadanos está es mi opinión está metido en una deriva muy complicada porque cuando tú bajas de 57 a 10 diputados cuando pierdes la representación en el Parlamento autolómico madrileño cuando todas las encuestas te dan al borde de la desaparición esto ya recuerda mucho a UPyD y vamos a UPyD y al CDS y a la UCD etcétera etcétera y yo creo que sí que está habiendo una tendencia clara al margen de de lo que digan las encuestas del día y es que parece que el bipartidismo está volviendo a tener cada vez más fuerza yo lo celebro porque la irrupción de nuevos partidos pues no ha sido el experimento tan exitoso como como se creía porque al final España pues creo que está mucho más dividida que hace años y que la crispación ha ido en aumento y creo que gran parte del electorado está volviendo a los partidos que dan de referencia con además una implantación territorial como es la del Partido Popular y la del Partido Socialista pues muy potente porque no hay municipio en el que no tengan sus agrupaciones sus sedes y por tanto pues están mucho más en la realidad y luego porque es verdad que algún gobierno ciertamente de éxito como el de Andalucía pues la diferencia a lo mejor entre el Partido Popular y Ciudadanos pues no se ve quiero decir si al final el Partido Popular hace un modelo de centro y de gobierno estable pues a lo mejor no es tan necesario pues yo lamento la desaparición de Ciudadanos porque creo que era la única opción válida en Cataluña para frenar el nacionalismo por primera vez después de que el resto de partidos fueran incapaces de frenar el avance del separatismo una muy buena idea que fue Ciudadanos que nació en los círculos intelectuales de la izquierda pero que se nutrió de un amplio espectro de votantes de todo tipo consiguió el milagro y en 2017 fue Inés Arrimadas la que resultó ser la más votada un millón cien mil catalanes votaron a una lista no nacionalista ganaron las elecciones la primera vez que una lista no nacionalista ganaba las elecciones pero los constantes errores que han cometido en el propio Ciudadanos han hecho que el tiro en el pie se lo haya pegado el propio Ciudadanos y el mayor error fue Inés Arrimadas abandonase la política catalana después de que los catalanes se vieron arropados por el resto y el conjunto de España volvieron a sentirse abandonados y por eso en las últimas elecciones ellos abandonaron el voto a Ciudadanos porque ellos mismos se lo habían buscado en fin vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de natalidad ¿saben ustedes que España es junto con Italia el país que más problemas de natalidad tiene de Europa y saben que es el tercer país europeo que menos ayudas otorga a las familias por eso es destacable la iniciativa que anunció Isabel Díaz Ayuso en su discurso de investidura fomentar la natalidad ayudando a la maternidad una pequeña pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardo mariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse La razón es no conformarse es no amedrentarse y es no discriminar es perseguir y es denunciar La razón es también entretener y es emocionarse La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado es contar con una opinión de calidad es tener los principios y defenderlos La razón creemos en el periodismo ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una paracetocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda la rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales pues la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que se acelera a partir de los 40 años cuando se reduce la producción de los elementos de relleno de la piel Por eso hoy les quiero hablar de Colacel Antiox de Mundo Natural un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es España es junto con Italia el país europeo con mayores problemas de natalidad los jóvenes retrasan el momento de formar una familia entre otras cosas debido a la precariedad laboral el desempleo y la inestabilidad económica según un estudio de la Comisión Europea las ayudas del sector público han demostrado su efectividad allí donde se aplican para atajar el problema y señala que España es el tercer país europeo con menos ayudas a las familias en este sentido destaca la iniciativa de la Comunidad de Madrid anunciada por Isabel Díaz Ayuso en su discurso de investidura del pasado mes de junio ayudas de 14.500 euros por hijo a las madres menores de 30 años con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales que lleven 10 años empadronadas en la región la protección de la maternidad será uno de los ejes más importantes de esta legislatura Madrid es conocido y reconocido en España y en muchas partes del planeta como un lugar repleto de oportunidades profesionales pero nuestro objetivo para los próximos años es mucho más ambicioso que nuestra región desde Anchuelo hasta Colmenar Viejo sea también conocida como un lugar seguro y privilegiado para quien quiera formar una familia la premisa para lograrlo es clara quien quiera tener un hijo en la Comunidad de Madrid no debería tener dificultades que le hagan renunciar a este deseo bueno eso sí se parece una apuesta de futuro doña Almudena ¿cómo lo ve usted? a mí me gustó mucho el anuncio de las medidas y voy a decir cosas de fondo es que el invierno demográfico es posiblemente el mayor problema que tenga toda la Unión Europea estamos vivimos en unos regímenes donde hay un estado del bienestar que se sostiene y que es piramidal las contribuciones son piramidales entonces claro es muy difícil sostener una pirámide por la punta con lo cual el invierno demográfico que estamos sufriendo es tremendo a mí me parece que lo mejor de estas medidas estando de acuerdo con las medidas es que ha introducido el debate en la agenda pública es que nosotros ya hemos visto en la asamblea como fuerzas de izquierdas se han sumado a este debate ahora dan sus opiniones o dicen es que las ayudas no son suficientes pues bendito sea porque es abrir el debate de uno de los temas más importantes para las próximas décadas no podemos seguir no podemos seguir con una tasa de uno creo que es uno coma seis dos mujeres por hijo porque eso nos aboca a todos a tener que renunciar al estado del bienestar cuidado en un futuro y esto no es porque sea opinión es que es pura matemática y lo lees en el país o en la razón te da exactamente igual en izquierda o en derecha con lo cual yo desde luego mi felicitación y luego por otro lado porque yo creo que es un debate que también está en la sociedad todo el mundo está preocupado hoy con sus pensiones este es un debate que está en toda la sociedad y por otro lado es verdad que somos un país que ayuda muy poquito a la familia es que hay países como Alemania que cuando tú tienes un hijo la madre está dos años de excedencia en el puesto de trabajo y recibe ayudas es que esos son los modelos a los que hay que ir porque aquí nos la estamos jugando todos yo creo que podría criticar los requisitos que creo que se podría mejorar pero también es cierto que sería injusto porque uno España tiene un problema con la natalidad dos hay muy pocas políticas activas para fomentar la natalidad y tres hay que reconocer que Ayuso ha creado el debate que eso ya es importante y ha abierto el camino para que por fin otras autonomías otros gobiernos hagan políticas activas para aumentar la natalidad que es un problema enorme en este país pero no ¿sabe usted que en España sigue cayendo la natalidad? sí, sí según el Instituto Nacional de Estadística en el primer cuatrimestre de este año nos encontramos con este dato nacieron en España 105.141 bebés un 6% menos que en el mismo periodo del año anterior y si nos fijamos en el gráfico vemos que en España nacen a día de hoy un 47% menos niños que hace 5 años y por comunidades autónomas si analizamos la diferencia entre el número de nacimientos del pasado mes de abril por ejemplo comparado con el mismo mes del año anterior vemos que bajan en todas las regiones salvo en Aragón donde el fenómeno es más acentuado es en Andalucía y a continuación en Madrid de ahí la importancia de estas medidas adoptadas por Isabel Díaz Totalmente yo coincido y sabéis que muchas veces he sido crítico con Ayuso y con el gobierno regional pero sería injusto porque además si se consiguen mejorar los requisitos creo que sin duda puede ser una política que ayude mucho o al menos intente ayudar a que aumente la natalidad en Madrid y creo que eso es positivo A mí me parece magnífico es tardino pero está muy bien aparte para conservar un pueblo o una nación hay que tener un porcentaje de natalidad el 2,2 en Europa en general tenemos 1,4 y en España 1,1 por lo tanto estamos muy por abajo del medio de la natalidad en el mundo y así vamos a perder el pueblo conservar nuestra civilización o nuestro pueblo ¿sabéis? y yo voy a mi a mi terreno ¿sabéis? el porcentaje de natalidad de los musulmanes en Europa está a 4,2 en España está a 4,4 entonces está creciendo muchísimo y tengo un libro La conquista silenciosa del Islam a Europa y si seguimos así el Islam va a conquistar por el vientre de sus mujeres como dijo Josef el-Kardawi que es el máximo autoridad de la liga islámica dijo eso ¿sabéis que tenemos en Europa? hoy día estamos en el siglo 21 tenemos casi 52 millones de musulmanes en España en Europa y están creciendo y esto sin entrar Turquía en la Unión Europea si entra Turquía con 100 millones apaga y vamos europea es musulmana es muy peligroso hay que tomar medidas y la ley también del aborto hay que tener mucho cuidado porque eso también baja muchísimo el nivel de natalidad hay que esta ley el aborto hay que tener cuenta de que sacar una ley que una niña que puede abortar en la edad del que quiera y esta baja también de la natalidad ¿por qué no ayudamos estas mujeres el que tienen un embarazo indeseable pues tener este niño y darle para adoptarse y estas son medidas muy importantes para una sociedad como España y en Europa en general para mantener la civilización que hay en España y mantener también la traducción judía cristiana en Europa y yo creo que Ayuso está tomando unas medidas muy muy importantes y muy interesantes para ayudar el futuro no solamente en Madrid sino en toda España Yo creo en este sentido que también potenciar cierta inmigración por ejemplo de países latinoamericanos que tenemos una cultura bastante similar creo que también sería una de las políticas que se podrían llevar a cabo por eso uno de los requisitos si no quiero parecer que estoy criticando en exceso a Ayuso porque parto de porque no tienen más remedio que aplaudirla parto de la base de que me parece no porque le parece bien muy acertado eso pero creo que se puede mejorar un poco por ejemplo con el requisito de que tienes que llevar 10 años en Madrid porque cierta inmigración por ejemplo latinoamericana que parece que tienen más hijos pues se podría ayudar y la edad de los 30 años creo que también se podría mejorar un poco ampliándola pero ya digo que son cuestiones que espero que se mejoren eso evidentemente podría ser discutible está claro que algunos límites hay que poner para evitar es que el límite siempre es discutible como el turismo sanitario el aluvión de natalidad es decir algún límite de residencia había que poner 30 años 10 años 5 años puede ser mucho o poco pero lo que no puede ser es que cualquiera que llegue el primer día ya se le acepte una cosa progresiva por eso yo decía que lo importante es haberlo metido en la agenda política y que se ha abierto el debate oye y que ojalá mañana se lancen otras comunidades lo importante es que se abra el debate y que empecemos a debatir sobre estos temas es el debate demográfico efectivamente hay carencia de análisis al respecto en España cuando es mucho más grave de lo que la gente y que hay que aprender de otros países que más avanzados en ese tema como Alemania yo tengo dos hermanos que viven en Alemania uno de ellos tiene cuatro hijos y la verdad que aunque él vive bien tiene una cafetería vive bien anda bien pero por sus hijos es que puede vivir tranquilamente o sea lo que pagan por los hijos el que tiene cuatro hijos cada uno le dan yo creo que 200 euros 800 euros le dan por los hijos por eso lo que digo que hay que aprender también de los países que están avanzados en este campo y hay que ayudar la natalidad es muy importante para una civilización hay que renovar el pueblo hay que generar más hijos para que conservamos nuestra civilización claro pero eso obliga a un debate sereno y sólido acerca de la natalidad de las ayudas a las familias y a continuación efectivamente de la inmigración de la inmigración regulada la inmigración legal no es que cualquier persona puede entrar no la inmigración indiscriminada y mucho menos la ilegal e indocumentada y que se sea no welcome refugee esto es una es una barbaridad o por ejemplo Raat hablaba usted hace un momento del incremento de la población musulmana en España en Cataluña las autoridades separatistas de Cataluña justamente para tratar de imponer el catalán como lengua pusieron mucho freno a la inmigración hispanoamericana porque venían con un idioma el español con el que tenían suficiente para defenderse en Cataluña se llegaron a firmar convenios con marruecos recuerdo yo que en teleconomía televisión hace muchos años Rodrigo Gavilán hizo un programa de investigación donde demostraba los acuerdos que Jordi Puyol que entonces estaba todavía por ahí mangoneando tenía acuerdos precisamente con marruecos para que la inmigración fuera marroquí cuyo quería inmigración no hispanoamericana para que hablasen otro idioma con lo cual se vieran obligados a aprender el catalán y no pudieran refugiarse en el castellano y lo malo es que ahí el islam aprovechó ese coladero y hay 600.000 musulmanes en Cataluña donde hay 7 millones de habitantes 600.000 musulmanes y hay 227 mezquitas tres partidos políticos radicales islámicos creo que se ha dado la clave el problema es que el debate tiene que ser sereno tiene que ser a ver si alguna vez en España lo conseguimos con altura de estado tiene que hablar de la inmigración también de otras cuestiones por ejemplo en qué medida el teletrabajo puede facilitar que las madres y que los padres se decidan a tener un hijo tiene que ser un debate completo en un asunto muy complejo pero urgente y que por eso creo que el hecho de que una propuesta simplemente abra el debate se empieza a hablar de esto en la televisión en los partidos políticos creo que es un buen punto de partida usted sabe señor Garrido que en esta mesa solemos poner sobre la mesa lo que está de actualidad de lo que se habla pero también buscamos siempre temas fundamentales para el futuro de una nación y de una sociedad y por eso yo creo que es bienvenido el debate de la natalidad pero hay a raíz de este informe que les hablaba yo de la comisión europea que dice claramente que las ayudas públicas se han demostrado como muy efectivas a la hora de fomentar la natalidad es que son imprescindibles es que si una madre recibe creo que son 14.000 euros 14.500 euros por hijo 14.500 hijos que es algo así como 500 euros al mes desde que desde el quinto mes desde el quinto mes de gestación hasta que cumple dos años el mes pues eso es una política que seguramente si sale bien contribuirá que muchas familias puedan tener hijos y creo que además sobre todo ayudará a las clases más humildes por tanto espero que esta vez la izquierda no se equivoque y no critique y no cargue contra una medida otra cosa es dar propuestas para que las cosas mejoren pero creo que aquí la izquierda en Madrid espero que no se equivoque una vez más de una larga lista de equivocaciones no solo con Ayuso sino de cómo enfocar la realidad de la comunidad yo creo que es una medida que como he dicho era fundamental pero no solo para Madrid porque lo que hace Madrid sabéis que pone el ojo todo España y yo me imagino que este debate ahora mismo se está celebrando en otras comunidades autónomas porque creo que es es que es tan importante yo creo que habrá otras iniciativas en otras comunidades a raíz de esta de Madrid efectivamente y es que eso era lo importante y oye todas las mejoras que vengan desde la izquierda bienvenidas sean porque aquí el problema no es cuestión de izquierdas o derechas es que tenemos el problema todo es un asunto de Estado claro ahí está el papel del gobierno ahí se muestra que hay gobierno cuando hay consenso en todas las comunidades se toman estas medidas como son medidas importantes y muy interesantes y puede mejorar el futuro de España pues el gobierno tiene que tomar estas medidas y exponerlos en todas las comunidades lo que pasa es que estamos viviendo ahora en un país una patria con 17 gobiernos con 17 decisiones diferentes no hay consenso este este gobierno el gobierno de Sánchez el gobierno socialcomunista lo que ha conseguido es dividir España a 17 países las autonomías Pedro Sánchez en 17 países no las lo digo porque sé que no gusta mucho en esta mesa pero hombre culpar de las autonomías las autonomías las autonomías existían pero lo que está haciendo y es muy importante que existen las autonomías pero lo que no hay que hacer es esta división el que está notando el gobierno lo que está haciendo esta división entre una comunidad y otra pues yo disrebo porque creo que a lo mejor esta sana competición de ahora esto lo hace Madrid bueno es una política buena pues a lo mejor coge otra autonomía Valencia Andalucía o cualquier otra y dice pues voy a coger y a mejorarlo y yo creo que esa sana competición entre autonomías entre gobiernos que gestionan ayuda a este país sé que es muy fácil ahora en este momento de crisis a criticar las autonomías pero hay gobiernos autonómicos que funcionan esta alternativa de Ayuso para Sánchez no va a exponer a ninguna autonomía socialista no va a aceptar seguro todos van contra Ayuso sirve de hacer de contrapoder y eso tanto para las autonomías como para el gobierno de España viene bien porque en democracia los contrapoderes funcionan sí check and balance de todas formas yo ojalá lo copien muchas comunidades autónomas en España y luego oye a ver si se anima Pedro Sánchez que lleva desde que empezó la pandemia copiando todas las medidas de Isabel Díaz Ayuso y también hace una de estas a nivel nacional no solo lo de los test de antígenos en farmacias 261 días después como acaba de suceder hoy eso estaría la legislación nacional de fomento de la natalidad que copies las medidas de la natalidad que son fundamentales y las mejores doña Albudena Negro muchas gracias por habernos acompañado gracias a vosotros gracias José María Garrido por haber estado con nosotros Raad siempre un placer gracias a todos y ojalá que te escucharizamos que Sánchez escucha la testición de Albudena sí señor en fin gracias también a todos ustedes por habernos escuchado esperamos que les haya resultado de interés no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche el estilo de la serpiente y la grulla de Shaolin se lo pueden imaginar con este título un clásico de Jackie Chan que nos narra el famoso libro de los ocho maestros del Kung Fu con todos sus secretos ellos aparecen asesinados y el libro desaparece Jackie Chan se hará con el libro y podrá investigar quien ha asesinado a los maestros y después de la película no se lo pierdan un documental que es la estrella del Reino Unido y que ha sido prohibido en Youtube por lo polémico que resulta pero que eso sí es fundamental para entender el contexto de las vacunas experimentales del COVID-19 la cuarta revolución industrial y ese gran reseteo económico que algunos temen que unas élites tratan de imponer al 99% de la población que disfruten de la película también del documental que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.